Mi cuatito de la mañana me levanté con antojo de tacos de barbacoa Se me hizo muy tarde y no alcancé hermano ¿Y qué hiciste? Me dejé echar unos de vapor muy muy buenos Pero se me prendió el foco y les hablé a mis amigos de viva ¿Y para qué te cuento? Y ahora si es jueves de manitos grill, jueves de receta Cuate el Green Master Master Chef Autoridad máxima de los manitos grilles tiene la lumbra y bufando Y la pregunta que no puede faltar ahí, aquí, aquí Y en carnes viva y en todos lados de los nenes ¿Qué vamos a hacer cuate? Pues vamos a hacer una barbacoa de riba y una salsita muy locochona ¿Qué te parece? A mí se me hace muy complicado Pero sé que con carnes viva, manitos grill, cuate en la parrilla Y sal de manitos grill, mira Todo es fácil ¿Y aguacatito nos levantamos o qué? Adelante ¡Vámonos! Cuate, ¿qué te parece el ribaizón que me mandó viva? Excelente Está bien bueno, carne certificada Importamos y mandamos a todo México Y ahora sí, cuate, ¿qué vamos a hacer con este ribaizón para hacer una barbacoa muy locochona? Damos 5 minutos de cada lado La sacamos Y preparamos todo el mejor gerío ¿Vamos a la parrilla o qué? Déjame yo te llamo Ya se llen la carne, cuate, ya puse la nombre en la hojita de plátano Y fíjate lo que vamos a hacer Y fíjate lo que vamos a hacer, bien sencillito Voy a pasar la carne aquí en la hojita de plátano ¿Y cómo es si te bendices con un ajetito de olivo, cuate? Ah, de cada uno es bueno, perdón Échale sal, sal ahumada, cuatito Obviamente de maldito Ay, cuatito ¿Por el otro lado le pusiste o no? No, hay que ponerlo Échale, échale, cuate, échale Y así bien sencillito, cuatito Mira Como un tamalote Ese es un tamalote borracho, cuate Vamos a cerrarla Fíjate nada más Un tamalote ¡Dame tantito! ¿Qué pasa? ¿Qué estaban haciendo? Estamos haciendo un barbacollón De arriba, ay, manita Oye, no me puedo tomar una cervecita Nomás porque ustedes ya empiezan No tomamos cerveza, manito Pero mira Mira ¿Qué te parece? Déjasela, querido Una cervecita para que no se nos seque Que quede bien jugosita, cuate Que realmente un poquito Que el alcohol se abafora Y agarra un saborcito medio locochón Y aquí tengo Unos chilitos Que corté en pedacitos Chilitos rojos, colorados Chilitos anchos Que los vamos a dejar ahí Como que no queriendo Y así tal cual Así tal cual Como está la barbacollita Los vamos a ir a fuego indirecto Cuatro horas Cuatro horas la sacamos Fíjate, cuatito Ya casi le iba a pasar Y se me olvidó poner El rasajito De lograr Para que agarra un poquito Ahí de Olorcito Olorcito medio locochón Y así tal cual En lo que yo pongo esto Que era Oye ya me hablaron Como yo llegué tarde No supe quien trajo este carnón Platíquenme que vamos a coger O lo trajo carne de vida Que tal Si me han encontrado Estos cuates Con carne 100% Angus 100% Regios Distribuyen a todo el país A través de la tienda Barbecue Grill House Y Manitos Grill Y Manitos Grill Todo lo que quieras En nuestros maletines Premio Carne 100% Certificada 100% Certificada 100% Certificada Y así viene así Coquetito Así te lo mandamos A todos lados Para que llegues a la fiesta Nomás con tu bolsita Sin nada que llegas Con tu bolsita Ya sabes De dónde Mira Elegante Ay papá Muy bien Mi cuatito A ver Fíjate el recetón Que sale como si Una taza bien negra Muy quemada Que agarra un sabor Muy locochón Tenemos chile serrano Tomate rojo Tomate pesadilla Chile de árbol Cebolla Y cilantro Lo vamos a poner hasta temar Que esté Bufando Bufando Hasta que todo quede negro Con el cajetito Una cervecita Lo podemos pasar a lumbar Que agarra el calorcito Se evapora el alcohol Y sacamos Ya salió la barbacoa Quiero que vean Hijo de su fin La voy a traer Gerardo No, no, no Fueron las 4 horas De espera Más largas De mi vida ¿Cómo ves Guatea? Muy bien La salsita también Ya está Picozona Picoza robando Guatea la barbacha Huele Pues lo que la trae Ernesto Yo les recuerdo Por favor Como siempre Cada jueves Sus comentarios En Facebook Twitter Instagram Youtube Lo que les gusta Lo que no les gusta No lo pongan Porque se va a borrar Por la pena Míralo Míralo Cuantito Míralo 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 Ay, mira Me siento el ostaco Estás crítico Míralo Míralo Me siento el ostaco Con agua Esa carne que pones En la pared Y te quedas sin carbón Antes de que termine la carne Horrible Pero esta Yo quiero que la cámara Se acerque en altito Esto pasa cuando es carnes viva Si no es viva Ni lo intentes Aquí no es mentira La prueba está Que con carnes viva Todo te sale Ya quiero probar Ya necesito probar Yo quiero llorar un poquito Nada más dime antes una cosa Después que sigan Hable, bla, bla, bla Si le vamos a casa esta receta Si me ocurre Nunca me teme maldita el duit Y quiero que le metas Diente, cuatito Adelante A la baracoita A ver A ver si no me regañan Porque esta bien Bueno es muy light La tortilla es verde Es de nopal La baracoita está hecha Al vapor Hijo Que tal Que tal Muy bueno Pues esta fue la receta De hoy Bien fácil Bien sencilla Bien sabrosa Una baracoita arriba Y con una salsita negra Carnes viva Entregamos a todo México Gracias Vamos Hijo Y Gracias por ver el video.